Buenas tardes Estimados directivos, profesores, padres, promoción y familiares Llegó el día tan esperado por nosotros muchachos En el que se termina una etapa de nuestra vida que es el colegio El colegio llega a su fin para abrirnos las puertas hacia nuestro futuro Cada uno de nosotros tuvo como un sueño este momento Y ahora que ha llegado son muchos los sentimientos que se mezclan en nuestros corazones Nos vamos salgados de energía y mucha alegría al saber que hemos estudiado en un colegio tan bonito Como es el de la institución educativa fundamental nacionalizada de Jerusalén Muchos vimos crecer el colegio, mientras el colegio también nos veía crecer a nosotros Llegamos llenos de sueños infantiles Cuando nuestra mayor preocupación era la rodilla raspada, jugar micro y hacer muchos amigos Ahora la vida nos llama para que cada uno siga su camino con las herramientas que nos ha otorgado la institución Gracias a los profesores que con gran cariño y esmero nos han enseñado muchas cosas No solamente cosas como lo es la matemática, no, son cosas de valores que también quiero hablar Porque ellos nos apoyaron muchas veces en momentos difíciles para nosotros Donde nos comprendieron y nos atendieron de una buena manera Gracias padres por haber escogido para nosotros este colegio En el que aprendimos que caerse no es perder Sino levantarnos para seguir adelante En el que aprendimos a mirarnos como seres únicos que valoramos las diferencias de los demás Y en el que descubrimos que nunca estamos solos Porque siempre hay corazones generosos dispuestos a darnos la mano y ayudarnos a descubrir nuestras fortalezas Gracias padres por el amor con el que han puesto sus ilusiones en nosotros Y porque al ver que era imposible prepararnos el camino para que no hubiera obstáculos Nos prepararon a nosotros para enfrentarnos Nos han enseñado a nunca rendirnos y siempre caminar con la cabeza en alta Ahora es nuestro turno seguir adelante siendo un reflejo de nuestro esfuerzo Y su gran dedicación A ustedes queridos profesores Que nos acompañaron todos estos años Los que se fueron, los que siguen Gracias por todas sus enseñanzas Sobre todo a esas que no estaban escritas en las planeaciones Sino las que nos dieron con su ejemplo Esas lecciones son las que quedan grabadas en la mente y en el corazón Cada vez que fueron pacientes, amables, comprensivos y justos Nosotros aprendimos a hacerlo gracias a ustedes Promoción 2020 Los que empezamos y los que llegaron en el camino Gracias por las risas y los momentos vividos Gracias por todos esos momentos que compartimos De alegría, tristeza también Muchas gracias También porque nosotros aprendimos uno del otro Muchas gracias a ellos, muchas gracias a mis compañeros Al grupo, al convito como lo llamamos Y pues bueno muchachos La verdad es que hayan pasado los años Los años que muy poco a poco me vieron crecer Quisiera poder compartir todo lo recibido Desde que eras solo un niño Desde que te conocí Aquí encontré los amigos que nunca podré olvidar Aquí me enseñaron a ser, a sentir, a soñar Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video